Solo tus palabras te dejas en el aire Tus palabras te dejas tan complicadas Tus acciones hablan más claro Déjame triste Que por un tiempo en la razón En la vida es un desierto Que no debes no huerlo De ninguna manera Pero niegame si fue En cuanto te acerco Te acuerco conmigo Que por deservioso No digas que no me lo Sabes que por darles cuenta Que estamos unidos Dices que no hay conveniente Que no tienes sentido Pero este veneno Lo tengo en tantito No hay que rumba De aquí a mi lado Que no tus cosas comienzan Me confieso, confieso, sí Me está quemando y cuándo en mí Me necesito dejarlo ahí Muchas frías y marcas Me necesito dejarlo ahí Me necesito dejarlo ahí Solo tengo que ser sincero Toda luna será Es tan lindo y tan puro que Que cuando me acerco Que cuando me acerco Que cuando me acerco Que cuando me acerco Te con ese nervioso No digas que no me lo Ahí espé neste No gente se acerco Estamos unidos Dices que no hay conveniente Que no tienes sentido Pero este veneno No necesito Que cuando me acerco Yo no Yo no tengo en tantito Gracias.